hola qué tal amigos cómo están después de muchísimo tiempo aquí estamos de nuevo de vuelta y vamos a aprender cómo hacer tu propio servidor micrafo que de dicha universidad verlo desde tu propio teléfono y lo mejor de todo totalmente gratis vamos a darle lo primero que hay que hacer es descargar esta aplicación de mcp hosting desde la play store una vez que la descarguen vamos a ella solo tenemos que ejecutarla seleccionar nuestro lugar más cercano y conectamos una vez hecho eso lo primero que hay que hacer irnos aquí al botón de ayuda le hacemos clic y lo primero antes que nada hay que iniciar sesión o vincular nuestra cuenta para que las monedas que recibamos después no la perdamos y estemos llorando listo una vez hecho la sesión continuamos aquí en servidor tenemos la opción de agregar nuestro servidor a la lista podrán ver aquí en el tercer lugar estamos nosotros dojo 17 que pueden unirse si gusta allí en la descripción tendrán más detalles prosigamos entonces lo primero que tenemos que hacer es agregar monedas a nuestro servidor ahorita vamos a ver cómo lo hacemos para agregar monedas sin gastar money money por lo pronto veamos aquí los ajustes vamos aquí a la versión de minecraft van a poner la versión de minecraft que tengan y que la que quieren que sea compatible con su servidor aquí van a seleccionar cuántos jugadores pero recordamos que entre más jugadores más monedas diarias se cobran la ventaja que para dos personas es totalmente gratis aquí en operador vamos a agregarnos a nosotros al creador muy importantes no agregar allí a desconocidos aunque no le tengamos mucha confianza listo vamos aquí a más ajustes y aquí vamos a ver en detalle de protección del spawn le vamos a agregar más 30 a 30 bloques de distancia del centro va a estar protegido no van a poder destruir las personas que entren vamos a mantener el inventario porque vamos a hacer un servidor pvp esto es a su gusto van a agregar animales o los van a quitar depende de su gusto modo de juego pero pongo en su piba y lo pongo de dificultad 3 para que esté difícil acto siguiente aquí vamos a agregar lo que queremos que aparezca cada que entra entonces yo voy a mover y colocar en vez de que diga welcome poner bienvenido para que sea en español y estas palabras esto lo voy a borrar es para indicar cuántos hay jugando pero pues no es necesario y aquí vamos a agregar el texto pero sin borrar el player para que aparezca el nombre de la persona cuando se una y la frase el mejor servidor ya cuando el jugador ya está unido el mensaje de bienvenida es este que vamos a agregar aquí cualquier lo pueden poner yo lo voy a poner aquí se unió a la bola se unió a la bolilla listo trabajo vamos a agregar cuando alguien se sale qué mensaje va a aparecer recuerden sin borrar lo demás para que aparezca el nombre entonces aquí le agregó esto se puede hacer popis y aquí vamos a agregar nuestro nombre de servidor o cualquier cosa que lo identifique para cuando agreguen la ip en el área de ip de servidores y me pongo 2 17 pvp porque ya tengo otro 2 17 pero survival y muy importante picar en guardar y esperamos 2500 años más tarde y otros 200 años más listo ahora vamos aquí a plugins no 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 digo vamos a mapas vamos aquí a mapas y vemos todos los mapas que tenemos para agregar pero nosotros vamos por los gratuitos vamos a agregar dos mapas el que donde vamos a poner lobby y donde vamos a poner es el área de los moquetazos vamos a agregar este que está en ceros y vamos a anexar el nombre que querramos le ponemos el lobby y listo lo activamos mapa perfecto mapa adicional lo agregamos como mapa por defecto y se comenzará a aplicar el mapa en nuestro servidor listo una vez hecho eso vamos a buscar nuestro mapa adicional seleccionamos este de vanilla y lo ponemos como mapa adicional esperamos dos años a que active y listo una vez que está activo ahora sí nos vamos para atrás tenemos más mapas pero esos ahí después lo van instalando nos vamos a plugins ahora sí y como vemos tenemos muchos plugins que agregar o mods como gustan decirles son muchos hay algunos que tienen bugs por favor no instalen todos porque se van a decepcionar mejor pregunten cuál es bueno instalar porque yo casi ya todos los calé vamos a instalar este el más importante custom kits pero para poder instalar dice que necesitamos 399 monedas wow pero nosotros solamente tenemos tristes 35 monedas entonces cómo lo vamos a hacer pues con la aplicación que se muestra aquí sólo le damos clic y nos va a llevar a instalarla una vez instalada vamos a hacer lo siguiente nota esto es para que se lo muestren a sus amigos para que ellos puedan donarles a ustedes tú como creador que está haciendo el servidor no ocupas esta aplicación pero te digo para que se las muestres a tus amigos y les digas cómo funciona y cómo puedan donarte para entre varios crear un servidor pues porque es más sencillo entre todos donar y si traigo la nariz tapada pero bueno hacen clic en agregar monedas por tareas y aquí tenemos muchas aplicaciones las cual podemos instalar y llegar a algún nivel y obtener las monedas que se mencionan ahí ahora cómo dono monedas a mi mismo servidor sólo le picamos aquí en las moneditas clic y aquí agregamos por tareas lo igual monedas gratis por tareas no les recomiendo responder encuestas repito no les recomiendo responder encuestas es mejor descargar a una aplicación que no la hayan tenido antes y les va a dar monedillas por completar niveles bueno una vez que ya tenemos todos los money money procedemos a lo siguiente si te dicen tus amigos que te donaron solamente tienes que ir aquí a ayuda ver el historial de monedas y ahí asegurarte que realmente lo hicieron por si vendes rangos por monedas y ahí lo ves claramente bueno ahora sí vamos a plugins de nuevo y buscamos el plugin que nos interesa es este merengues lo compramos y esperamos dos años y medio y listo una vez comprado lo activamos y volvemos a esperar un ratillo para iniciar al servidor listo ya quedó activo pero ahí aparece por error eso pero nos regresamos y podemos comprobar que ya aquí está activo vamos a agregar otro plugin totalmente gratis este es gratis lo compramos el de máximos encantamientos y esperamos un milenio y medio y listo y lo activamos ya cuando se active pues ya no tenemos nada que hacer aquí vamos directamente a la sala principal y aquí al botón central que dice tableros y aquí está la dirección del ip y el puerto que se lo vamos a pasar a nuestros amigos nosotros directamente aquí en añadir a ms le picamos y se añadirá todo automáticamente al micrach y vamos a entrar nosotros vamos para allá ya estando en el juego vamos directamente a servidores y nos vamos hasta abajo y le ponemos agregar servidor y aquí anexamos el nombre nombre que querramos ponerle yo le voy a poner dojo pvp color amarillo para que se distinga del otro y aquí en la ip vamos a ponerle la ip que copiamos de ella que era esa 32 484 mc y el puerto es igual al de arriba pero sin la primera letra se lo agregamos eso es para que lo agreguen sus amigos ustedes pueden entrar directamente del botón que les mencioné pero les paso cómo hacerlo manualmente y ahora si hacemos clic y esperamos recordando que vamos a aparecer en un mapa vacío y exacto vamos a caer al vacío y vamos a perecer entonces tenemos que poner rápido el comando y darnos creativo game mode y c y enter y listo ya entramos en modo creativo ahora si vamos a poner un punto porque el mapa está totalmente vacío así que nos ponemos a flotar por aquí por donde queramos y agregamos el comando siguiente set block agregar un bloque en la coordenada esta ponemos este símbolo se me acaba de olvidar el nombre pero si me lo sabía 33 de esos para indicar que donde estamos parados y stone una piedra y listo una vez que tengamos un punto donde apoyarnos comenzamos a hacer nuestro lujoso y súper duper lobby nuestro centro de spawn yo voy a agregar estos bloquecitos hay humildemente que no se vea pobreza y vamos a hacer una pequeña base para darles la bienvenida a las víctimas digo a los que entren a luchar en pvp aquí a mi servidor ponemos el centro de otro color para que se distinga que hay oro que dinero que hay billullo vámonos recio como no están aquí para ver construirme algo feo lo pongo en cámara rápida listo una vez que hemos terminado esto ahora si viene lo bueno los comandillos vamos a agregar aquí primeramente el punto de regeneración vamos aquí a las opciones punto de respawn y listo todo lo que entre va a aparecer exactamente ahí en la posición donde estoy parado acto siguiente vamos a agregar un barra warp y es así set warp junto seleccionar warp y listo le damos y entonces vamos a agregar el nombre vamos a poner lobby es donde estemos parados al hacer barra warp lobby nos teletransportará hasta ese lugar ponemos una descripción la que gusten y abajo vamos a agregar esta descripción y listo una vez hecho eso van hasta abajo y le agregan aquí guardar vamos a agregar otro warp porque no hay ningún otro entonces recordamos que agregamos dos mapas el de vanilla entonces vamos a word barra word y nos vamos a vanilla o al word normal pero este no era el que yo quería vamos a tener que reiniciar el servidor si no desaparece le dan una reiniciada porque aquí no me está apareciendo vanilla ok lo agregamos así directamente y ya va a aparecer aunque no no esté actualizado los mundos listo una vez que estemos en el mundillo vamos a buscar un punto para regeneración y listo este me parece buen punto aquí voy a agregar otra vez igual un set warp agregamos y aquí va a ir el equipo rojo entonces agregamos barra set warp y ponemos rojos pero bueno al momento de nosotros mandar el comando nos va a volver a pedir el nombre entonces aquí le ponemos rojos y le ponemos la descripción equipo rojo y le damos guardar ahora vamos a buscar un punto de regeneración del azul bueno no va a ser un punto de regeneración va a ser más bien un lugar donde se van a ir los equipos al momento de empezar la guerra set warp y lo agregamos azul listo aquí agregamos azules y aquí agregamos equipo azul una vez hecho lo siguiente vamos igual guardamos y procedemos ahora si nosotros ponemos barra guard nos van a aparecer los que hemos agregado que es lobby rojos y azul nos vamos a lobby no se asusten no se asusten no se asusten así pasa tarda en cargar un poquitillo y ahora vamos a agregar un par de carteles que les diga a las personas nuevas que entren lo que deben hacer al llegar paso 1 le vamos a poner que en el primer paso es que pongan barra kit para que seleccionen el color del kit el paso 2 van a poner barra warp y seleccionar el color que eligieron y paso 3 que se armen los moquetazos ahí dispensen no se ve nada pero la idea es esa paso siguiente agregamos un poquillo de antorchas porque se hace noche a veces luego le ponemos que no se haga noche pero bueno vamos a crear un kit como se crea el kit vamos a quitar todo esto una vez que lo quitamos vamos a ponernos todo lo que lleva un kit pero primero vamos a hacer de dos colores voy a hacer todo esto en cámara rápida para no hacer largo este vídeo más decíción de Aaron pero realmente no hablo muy fácil y lo que llevo de puta assez mucho lo que siguen vino Listo. Una vez que creamos nuestro kit, como va a estar, nos ponemos todo el equipo, nos ponemos todo el kit, como si ya lo tuviéramos puesto, pues ya lo tenemos puesto. Y entonces hacemos el siguiente comando. Acomodamos como que quieran más cómodas las cosas, ya que estén acomodadas, ponemos barra kit create, create. Damos enter y procedemos. Ponemos el nombre. Cabe señalar que puse buenos encantamientos a las armas. Puse también maldición de vinculación a las armaduras para que no se cambien de color. Nada más porque sí, o van perdiendo y se cambian, quedan con su vinculación. Ponen azul y le ponen agregar. Listo. Una vez que ya agregamos el kit, vamos a ver los kits. Y listo. Kit azul ya está listo. Entonces vamos, procedemos y nos cambiamos solamente la pura armadura, que tienen exactamente los mismos encantamientos, pero única diferencia son los colores. Así que, venga echa para acá a esta hora. Cerramos aquí y nos la agregamos. Nos la ponemos. Una vez hecho eso, volvemos a proceder a hacer el otro kit. Ahí está el comando. Agregamos ahora kit rojo o rojo, o el nombre que quieran ponerle al kit. Y aquí yo le pongo los colores para identificarlos más rápidamente, porque al andar muy rápido, ayuda cualquier segundo en un pvb. Listo. Una vez que hacemos eso, vamos a quitarnos todo para calar los kits. Ya que nos quitamos todo, volvemos a hacer barra kit, damos enter y seleccionamos el que querramos. Me puse el azul y listo. Tengo el kit azul todo acomodado como yo lo puse. Una vez que nos pusimos el kit, vamos ahora a barra warp y seleccionamos nuestro equipo, que es el azul. Listo. Ya estamos en el lugar de los azules y todos vamos a aparecer aquí. Y el rojo va a aparecer por enfrente. Así de sencillo se crea un servidor con esta aplicación y totalmente gratis. Ya sería cuestión de ir agregando más monedillas con tareas o que sus amigos donen para mantener el servidor entre todos y tener un área de juego de pvp o del que gusten hacer. Hay muchas posibilidades. Pero repito, si quieren hacer un survival, hay muchos bugs en este tipo de servidor. Y mejor pregunten por los kits porque hay unos, por los plugins que quieran agregar, porque hay unos muy caros. Y que terminan decepcionando a uno y ni la invertida de tiempo en las tareas para completar las monedillas. Así que hay mucho espacio para preguntar antes de arrepentirse. Un saludote. Ahí dejaré en la descripción el enlace, o más bien la IP y el puerto de mis dos servidores. Saludos. Hasta luego. Saludos. Saludos.